Se dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Versículo 3 dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, tremendo, tremendo. Tremendo. Nada. Este mensaje son puros imperativos. Son órdenes que viene parte de nuestro Dios a hacer. El Señor quiere trabajar en nuestra persona. Si somos de Cristo, incluso lo dice el anterior capítulo. Si somos de Cristo, debe haber esto. Estas son las huellas de un cristiano. Este debe ser el ADN de un cristiano. Humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Si nosotros pensáramos más en nuestra salvación con temor y temblor. Solo por ese motivo, que no es el motivo máximo, pero si nosotros tuviéramos ese motivo de la salvación. Créame, 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 que nosotros si nos autonalizáramos o digamos, si pensáramos que tenemos que ser humilde. Créame, 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 créame. Pré petrol y carاب.